La 100 gradas aquí en Alegría ¿Será verdad? Vamos a ver Y le damos Para arriba Aquí vamos Unas 100 gradas Vamos para arriba Creo que ya vas en cuenta Vamos a ver si seguimos ¿Cuántas son? 97 97 97 97 99 100 ¿Qué sintió usted subiendo esas escaleras, Benjamín? ¿Están malas? ¿Ah? Y ya murieron La última ya, Benjamín ¿Cómo le pareció a usted andar en las gradas ahí? No sé, gracias ¿No sabe, le gustaron? ¿Están malas, Benjamín? No ¿Por qué? ¿Y usted? ¿Qué sintió ese caminar ahí? Pues no Un hombre que es un experto en el gym No siente 100 gradas no es mucho Hubieran sido 1000 ¿Mil? Tal vez Pero ¿Usted se siente? Normal ¿Como el que sobran dos? Un ninja no se cansa Ah, vaya gracias por su palabra ¿Hay alguien de la tita? No Ahí viene ella Ya Pues ahí Y Y Y ¡Felic�, la tita! ¡Volvera! 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 Gracias.